El cantante Fidel Rueda pudo pisar finalmente suelo estadounidense y se presentó con éxito en California, después de mucho tiempo de ausencia, tanto que incluso llegó a rumorarse que Fidel había dejado la música. ¿Es cierto que te retiraste un tiempo de los escenarios? Fíjate que no, gracias a Dios. El año pasado no me tocó venir a Estados Unidos, no vine. Tuvimos problemas con las visas de trabajo, entonces nos quedamos en México trabajando, gracias a Dios. No hemos parado de trabajar. Hablando de otros artistas nuevos que han salido, como Cristian Nodal, con música nueva, estilos diferentes en la música regional mexicana, ¿qué opinas tú sobre los cambios que ha habido en la música? ¿Alguna vez tú has pensado en renovar ciertas cosas de tu estilo? Pues cambios en la música no creo que haya habido, porque cada quien tiene su estilo, cada quien hace lo que hace. Al final de cuentas la gente, el público es el que manda y el que decide qué tanto tiempo se quedan en el gusto del público, y cuál es la vida de cada artista. Lo que sí quiso destacar Fidel son las facilidades con las que cuentan los nuevos talentos, como ha sido el caso de Luis Coronel o Cristian Nodal, quienes se dieron a conocer gracias a las redes sociales. Yo creo que ahorita es, las redes sociales ayudan bastante, fíjate, eso era antes para colocar un tema, era más difícil, porque era solamente la radio, no, la televisión, no teníamos que el Face, no teníamos esto, y qué bueno, porque esto ahora abre el abanico y le da la oportunidad a las nuevas generaciones que pueden darse a conocer así. Ya, el 26 de enero, ya invité a todo el público a que me acompañe ese día, déjame ponerme a vivir de noche, que es mi nueva fragancia, tu peromón, te voy a poner...